¡Suscríbete! Bueno, a mí me parece que ya estar en el mundo de la música está buenísimo, porque te abre la cabeza. Digamos, ¿están porque el padre es músico y se coparon? Uno tiene 14 y otro tiene 10. ¿Están por eso o alguna obligación o incentivo? En casa está todo el tiempo la música, entonces empezaron a engancharse y después vino el profesor y es todo cuestión de costumbre. Y cuando empiezan a disfrutar de su espacio y de sus momentos solos con la música, me parece que ahí empiezan a volar. Está buenísimo eso. Cuando vos los ves así, volar está genial. ¿Y vos qué tocas, Juan? Yo canto. ¿No tocas piano, guitarra? No, toco guitarra muy poco. ¿Pero para cantar algo? Yo tenía un problema que es lo que no quiero que le pase a ellos. Yo tenía a mi hermano que tocaba la guitarra genial en casa, entonces yo cantaba y él me acompañaba. Entonces de Aragán no tocaba mucho la guitarra porque tenía el acompañante perfecto. Y eso después te condiciona en la vida, ¿no? Y está buenísimo poder ejecutar bien un instrumento. ¿Y ellos qué tocan? ¿Cómo decía Vero? El violín, leí, no sé si es así. ¿El piano? El violín tienen el colímpico de por sí. No, la guitarra y el piano. La guitarra y el piano. O sea, el violín es como una materia. ¿Y cantar? Sí, sí, cantan. ¿Cantan los dos? Sí. ¿Cantan bien? Sí, bastante bien. Lo viste, Montaner lo subió en el último jogo a todos los hijos. Montaner, sí, toca en la banda uno de los chicos, la niña bailó, lo otro toca la guitarra. Pero porque no les había podido pagar la platea. No, no, no. Lo subió para salir a un lugar.